Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús, el Hijo de María, esté con todos ustedes. Vamos a comenzar esta Eucaristía hoy en el Día de Nuestra Señora de Coromoto. Hoy es el Día de Nuestra Patrona en Venezuela. Vamos a implorar de ella su protección continua, sobre todo los hombres y mujeres que viven en Venezuela, y de tantos venezolanos que están por el mundo, necesitados de esa protección de la Virgen. Hoy nos acompaña el Padre Victoriano Rodríguez, que es el párroco de Nuestra Señora de Coromoto, y ofrecemos la Eucaristía junto con él, por toda esa comunidad bonita que está en el centro de nuestra ciudad de San Cristóbal. Por el Colegio Coromoto, el Instituto Coromoto, y por todas las comunidades que llevan el patrocinio de Nuestra Señora de Coromoto. Pedimos también por la salud de Yanderson Labrador, por la salud de Loli Moro, por el eterno descanso de Etner Pedrosa, Ana Francisca Ramírez, Néstor Rosales, también por el nuevo equipo del seminario, y por su rector, el Padre Reinaldo Balsa, quien también hoy está de cumpleaños. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén Oremos Padre de misericordia que desde el comienzo de nuestra historia Nos has puesto bajo la maternal protección De la siempre Virgen María Madre de tu Hijo A la cual veneramos bajo la advocación de Coromoto Concédenos por su intercesión vivir nuestro bautismo Y hallar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Eclesiástico La sabiduría hace su propio elogio Y se gloría en medio de su pueblo Abre su boca en la asamblea del Altísimo Y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo Yo salí de la boca del Altísimo Y soy la primogénita de todas sus criaturas Encendí en el cielo una luz que no se apaga Y cubrí de niebla toda la tierra Yo puse mi tienda en las alturas Y mi trono sobre una columna de nubes Entonces, el Creador del Universo El que me formó Me dio una orden Él estableció mi morada y me dijo Pon tu tienda en Jacob Que sí, Israel, tu heredad Echa raíces en medio de mis elegidos En el principio, antes de los siglos Me formó y existiré para siempre En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él Por eso, fijó mi morada en Sion En la ciudad santa me hizo reposar Y en Jerusalén la sede de mi poder En un pueblo glorioso eché raíces En la porción del Señor, en su heredad Vengan a mí todos los que me aman Y saciense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Todas las generaciones me recordarán para siempre Los que me comen Seguirán teniendo hambre de mí Los que me beben Seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan No tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí No pecarán Palabra de Dios Tú eres la honra de nuestro pueblo Tú eres la honra de nuestro pueblo Que el Altísimo te bendiga Más que a todas las mujeres de la tierra Bendito sea el Señor Creador del cielo y la tierra Tú eres la honra de nuestro pueblo Hoy el Señor Te ha engrandecido tanto Que no dejarán de alabarte Aquellos hombres Que se acuerden En la tierra del poder de Dios Tú eres la honra de nuestro pueblo De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar A los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su Hijo Que clama Abab Es decir Padre Así que no eres siervo sino Hijo Y siendo Hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Ya vamos Señor Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando los ángeles Lo dejaron para volver al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Vayamos hasta Belén Para ver eso Que el Señor Nos ha anunciado Se fueron pues A toda prisa Y encontraron a María A José Y al niño Recostado en un pesebre Después de verlo Contaron lo que les había dicho el ángel del niño Y cuantos Lo oían Quedaban maravillados María por su parte Guardaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras Del Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos Todos en el Señor En este día Celebramos Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela Venezuela Siempre se ha distinguido Por ser un país Eminentemente Mariano Y Cristológico Mariano Por la Virgen María Cristológico Porque centramos nuestra fe En Cristo En el Hijo de María Y hoy Además de pedir por Venezuela Y por todas nuestras necesidades Tenemos la oportunidad De pensar En algunos aspectos De Del misterio de María Y quisiera fijarme En Tres ideas Una de ellas Una de ellas Que Está en la segunda lectura Cuando habla de la encarnación Al llegar a la plenitud De los tiempos Dios Envió a su Hijo Nacido de una mujer María María Bien lo sabemos Es el Símbolo El signo El sacramento De la presencia De Cristo En medio de nosotros Con ella Se hace presente Cristo En la humanidad Y por eso Y por eso Incluso La reconocemos Entonces Como La honra El orgullo De nuestro pueblo De nuestra raza María es Una mujer De pueblo Un ser humano Que ocupa Un puesto Privilegiadísimo En la historia De la humanidad Pero María No fue una mujer Orgullosa Sino que Como nos dice La primera lectura Llena de sabiduría Supo Guardar Todo En su corazón Y meditarlo Hubiera podido Ella ser exigente Yo soy la madre Yo necesito Estar En un En otro sitio No en una cueva Como la de Belén O yo no tengo Por qué estar Sufriendo la muerte De De mi hijo Y sin embargo Ella Todas esas cosas Las iba meditando En su corazón Como mujer De sabiduría Si esto lo aplicamos A nuestra vida Podemos decir Que entonces María Siguió A lo largo De la historia De la humanidad Y concretamente De Venezuela Haciendo presente Al hijo Aquello que sucedió En Belén Y de lo que nos habla Hoy El evangelio Se repite Día a día Porque María Hace encarnar A su hijo A través De su persona De su presencia De su devoción En cada uno De nuestros pueblos Y nosotros Y nosotros en Venezuela La reconocemos Como la madre De Dios Con diversas Advocaciones Es cierto Y hoy Con la vocación Que es patrona Patronal Para Venezuela De la nuestra señora De la nuestra señora De Coromoto Ella Aquello que sucedió Hace muchos siglos atrás Continuamente Lo hace Cuando nos presenta A Jesús Y lo encarna A través de ella Cristo Se hace presente Para ser Lo que fue Lo que es Y será siempre El Salvador Y por eso La reconocemos Como el gran modelo Para todos nosotros La honra El orgullo La alegría De nuestro pueblo Y esto Se manifiesta No solamente Porque celebremos La fiesta Que es importantísimo Sino porque La reconocemos Entonces como madre Como intercesora La reconocemos Como medianera De la gracia Y porque nos sigue Realizando Aquello de De la boda De Caná Nos sigue diciendo Hagan lo que el Señor Les va a decir Y entonces Nos invita Con su actitud A tener La misma Disposición De guardar En el corazón De meditar En el corazón No solamente Estos misterios Sino toda la palabra De Dios Para irla poniendo En práctica Día a día Y esto se pone En práctica También en nuestros hogares En nuestras comunidades En nuestras parroquias En las instituciones Sobre todo Hoy recordamos Aquellas que llevan El patrocinio De Coromoto Pero toda nuestra familia Porque Gracias a la Virgen Que es la que Se nos presenta Como un modelo Nosotros Podemos otra vez Tener a Jesús Dentro de nosotros Nosotros nunca Separamos No podemos Separar Ni adoramos A la Virgen Adoramos a su Hijo Que es el Hijo De Dios Hecho Hombre Gracias a su Sí Gracias a la Encarnación Y entonces la tenemos Por eso nuestra devoción Con el Rosario Con la imagen Con las peregrinaciones Que hemos venido haciendo Y que seguiremos haciendo Con nuestro recuerdo La reconocemos Como el modelo Como la alegría Como el orgullo Como la honra De todos De todos y cada uno De nosotros Y entonces la Virgen María nos ayuda Entonces Continuamente A poner en práctica Eso que la distinguió Guardar Meditar Todo lo que es El tesoro De la palabra De Dios Para ponerlo En práctica Hoy celebramos Esta Eucaristía Y en la Eucaristía Se vuelve a presentar Este mismo misterio Porque ella Está con nosotros Y ella está con nosotros Desde el cielo Adorando a su Hijo Como nosotros Lo adoramos En su palabra Y en la Eucaristía Y entonces Ella Nos recuerda Que su Hijo Es el Dios Hecho Hombre Coromoto El Valle Consolación Guadalupe Cualquiera que sea Su advocación Es importante Por el hecho De ser Madre de Dios Y ese Hijo de ella Que nació en Belén Que murió Y que resucitó Es el que está presente Con la palabra Y con la Eucaristía Y entonces Nos llenamos de alegría Y como diremos Después De la consagración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Porque lo tenemos En nuestro corazón Lo tenemos En nuestra mente Y lo ponemos En práctica A través De nuestro testimonio Que con la ayuda De la Virgen Nosotros sigamos Siempre Siendo gente Que centra Su vida En Cristo Que actúa En el nombre De Cristo Y que proclama Que Cristo Es el Salvador En nuestras parroquias En nuestras comunidades Y en toda Venezuela Que con la Virgen María Alaba Y bendice Al Señor Jesucristo Por los siglos De los siglos Amén Presentamos Con la intercesión De la Virgen De Coromoto Fortalecer La centralidad De la acción De Cristo Salvador En medio De nosotros Roguemos al Señor Por todas las comunidades Que llevan El nombre De nuestra Señora De Coromoto En especial Nuestra parroquia Aquí en San Cristóbal Los colegios Las instituciones Las aldeas Que llevan El patrocinio De Coromoto Para que Inspirándose En su amor Podamos todos Y de manera especial Quienes pertenecen A estas parroquias Hacer realidad El misterio De la evangelización Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir Como era intercesión De la Virgen María De Nuestra Señora De Coromoto Que en Venezuela Se sigan produciendo Frutos de santidad Que haya hombres Como José Gregorio Y que haya santos Como ella Lo supo ser Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Que Nuestra Señora De Coromoto Nos consiga Muchas y santas vocaciones La fidelidad De los sacerdotes Y de los seminaristas Y de los religiosos Y sobre todo El entusiasmo Evangelizador De los laicos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos Nuestros difuntos En especial Los que recordamos Que Dios Les conceda La plenitud De su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oh Dios de la vida Que nos ha regalado A María Como modelo de vida Ella Nos conceda Lo que nosotros Le pedimos En nombre de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Señor escucha nuestras plegarias Y recibe las ofrendas Que te presentan tus fieles En honor de María siempre virgen Que sean agradables a tus ojos Y atraigan Sobre el pueblo La protección Y tu auxilio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber Y causa de nuestra salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque en tu inmensa bondad Has querido que la madre de tu hijo Bajo el título de Coromoto Fuera especial madre nuestra Refugio y señora Presencia viva en la historia de este tu pueblo Ella mensajera de la verdad Y signo materno de tu amor Nos brindó compasión Auxilio y defensa Y hoy nos invita A reconciliarnos contigo Y entre nosotros Y a proclamar El evangelio de tu De tu hijo Para que Florezcan en nuestras tierras La fraternidad y la paz Por eso con todos los ángeles Y los santos Cantamos El himno de tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Bendito es el Que viene En el nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana En el cielo Hosana Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Egner Pedrosa, Ana Francisca, Néstor Rosales, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque guardamos todo lo que Dios nos enseña, en su palabra, en nuestros corazones, reconocemos que somos hijos de Dios. Por eso podemos decir ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz Danos la paz Danos la paz Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita presente en el Altísimo Sacramento del Altar Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos Siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar Que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Emmaus te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza Por tu sangre redentora mediante la cual Has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela Tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y el andar nos aliente tu amor Amén Fue un gran prodigio de Dios Buscarte a ti Hermosa princesa Como la madre de Dios Y en tu corazón Fue grata sorpresa El niño Jesús creció Rodeado de tanta pureza De amor y gracia de Dios Oh Madrecita de amor Oh Madrecita de amor Quiero crecer a tu lado En gracia y amor a Dios María, María, dulce Madre de Dios María, María, dulce Madre de Dios Recibe esta oración Recibe mi canción de amor María, María, dulce Madre de Dios Guárdame en tu corazón Mímame con tierno amor Que hoy quiero dormir en tus brazos Pensando en Dios Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que hemos recibido en este sacramento Celebrando la solemnidad de María Siempre Virgen Nuestra Señora de Coromoto Nos ayuden a reconocernos y amarnos Todos como verdaderos hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero reiterar mi cariño Hacia todos los miembros De la comunidad parroquial De Nuestra Señora de Coromoto A su párroco El Padre Victoriano El Padre Manuel Su vicario A todos los que trabajan Como catequistas Como servidores A todos los miembros De esta comunidad Quiero expresarle Junto con mi cariño Pues también Mi cercanía Y animarlos Que en esta fiesta De Nuestra Señora De Coromoto Les permita Tener entusiasmo Evangelizador Pedimos Por los médicos Por tantas personas Que requieren De Acompañamiento Por parte de la Virgen Al nuevo equipo Del seminario A su rector Dando gracias Por la gestión Que ha realizado También Con efectividad El Padre José Lucio Quien es el nuevo Párroco De Catedral A partir ya De los próximos días Tomará posesión A todos Que viva La Virgen De Coromoto Patrona De Venezuela Y que ella Renueve La fe En toda la extensión De nuestra patria Vamos ahora A pedir A la Virgen Que nos Acompañe Y que de manera especial Proteja A nuestra parroquia Y a todos Aquellos que llevan Su patrocinio Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor esté con ustedes El Padre de la misericordia Por el gran amor Que tuvo Para con la madre De su unigénito Les conceda a ustedes Con intercesión De nuestra Señora De Coromoto La salud La paz Y la justicia Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre A seguir manifestando Que la Virgen de Coromoto Es la honra La alegría El símbolo De esperanza De nuestro país Podemos ir en paz Feliz día para todos Salve Regina Mater misericordiae Vida dulce do Espes nostra salve A te clamamos A te clamamos Exul exfiliede A te suspiramos De mentes exclentes Inac lacrimar Inac lacrimar Un vale Ella ergó Ad vocata nostra Y los tuos misericordios Misericordios Óculos Adnos Converte E te sum Benedictum Benedictum Fructum Ventris Tuis Nobis Vos Oc Exilium Postende Oc Oc Clemens Oc Pia Oc Dulcis Virgum María